Sensibilizar a las familias de Linda Vista Norte para que se unan a la lucha antiepidémica adoptando medidas preventivas en sus hogares es la misión de este grupo de trabajadores de la salud, quienes llevaron el mensaje a los habitantes de más de 650 viviendas. Se está trabajando de manera de que a las personas se les haga saber la importancia de que mantengan sus patios limpios, que mantengan sus hogares limpios, que ante cualquier signo de alarma, de fiebre asociado a otra enfermedad, pues que se vayan a la unidad de centro de salud o centro de salud más cercano, porque estamos todavía en lo que es la alerta del dengue. Tan solo este sábado, 14 trabajadores de la salud fueron distribuidos en este sector, quienes además de sensibilizar, se dieron a la tarea de eliminar aquellos criaderos. Se entra a cada uno de los hogares, revisando propiamente lo que son los patios, eliminando lo que son los posibles criaderos. Sabemos que hasta en una cáscara de huevo se puede hacer el ciclo del zancudo. Pues a mí me parece muy bien, porque de esa manera la comunidad siempre va a estar protegida de esa epidemia que anda dando bastante duro. A los niños tenemos que protegernos y con nosotros como amas de casa tenemos que acatar las medidas que el Ministerio de Salud nos está diciendo. Las familias en términos generales atienden a los brigadistas de salud y reciben la información personalizada que se les brinda casa a casa. Para TV Noticias, Román Rodríguez.